Rigo y Edwin ya tenían un tiempo, de que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Ocliacoma, cuando nunca en medio lo metieron Fue cuando decidieron comprarlo, y a cuadrápice se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento, sin conocer muy bien el caballo Un gran franco sería el compromiso, al nuevo conquistado retardo Por errores se pierde en carrera, y muy caro esta vez me la pagaron La segunda fue allá en Valerteco, el carril de Ferrer fue testigo A tuyote, Franco y Sierra Branca, mi imponcijera favorito Lo desaparece el cirujano, ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carrera, más duros vienen los compromisos Otra viernes que fuiste mi giganteca, esta vez se la lleva a los picos Tanto satisfacción a su huella, y otra foto con todo el equipo Yo conocí a mi pobre caballo, que yo no me buscaba en la esquina Y era el nuevo conquistador, la revancha y si se los daría Porque querían limpiarle su récord, también querían sacarse la esquina Esta vez fue en el carril de Ferrer, yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita, faja y luz mucha gente ofrecía Gana el cirujano con pescueso, pero pasa la meta sin vida No alcanzaste a tomarte la foto, pero si ganaste la carrera Te nos fuiste limpiando tu carrera, apoyándote a cruzar la meta Después de que la vida perdiera Rigo y ego y el cincuenta y muy triste, también un suave y lucido de Dios Digo al nuevo y pastor de la cuadra, lamentando lo que sucedió Esta zona es su caballeriza, un gran hueco en la cuadra de Dios Rigo y ego y el cincuenta y muy triste, también un gran hueco en la cuadra de Dios Rigo y ego y el cincuenta y muy triste, también un gran hueco en la cuadra de Dios